Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es 8 de octubre, hoy se cumplen tres años desde que lanzaron a el concejal Fernando Albán desde un piso 10 ahí en Caracas. Bueno, quise intitular esta transmisión como una campaña electoral engañosa. Y en efecto, ahorita yo veo algunas promociones de algunos candidatos al gobernador, alcalde, a diputados regionales, a concejales diciendo que pueden mejorar las condiciones en el caso de que se vote por determinados candidatos. Mire, mal, desde ya se los digo, ningún candidato, ninguno, oíte bien, ninguno, ni del oficialismo, ni de la oposición, va a ser absolutamente nada después del 21 de noviembre. Aquí estas elecciones están diseñadas para lavarle la cara al régimen, para decir que en Venezuela se eligen a los gobernadores y a los alcaldes que pueden ganar en algunas regiones, algunos alcaldes, algunos opositores supuestamente deligados al sector opositor. Ustedes saben cuál es la mejor demostración de resistencia, de rebeldía, es dejando los centros de votación solos, solos. ¿Cómo creen ustedes que se pueden debilitar más a un régimen? Votando, diciendo tranquilo, aquí hay democracia, aquí elegimos, fíjense ustedes, de estas 23 gobernaciones, tanto ganó la oposición, tanto ganó el chavismo, o diciendo, mire, aquí el 80%, o una gran mayoría de venezolanos no estamos de acuerdo con esta simulación que se nos está presentando para el 21 de noviembre. Y no estamos de acuerdo porque el registro electoral, eso es una caja negra, ahí no se sabe ni cuántos electores hay, ni dónde viven los electores, ni los nombres de los electores. Eso es inauditivo. Otra cosa, ya hemos visto cómo destituyen alcaldes o a gobernadores o inhabilitan a diputados en el régimen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo te digo? Avalar, aceptar que aquí estamos en normalidad en Venezuela? No. Aquí estamos, tenemos que decirle las cosas acá, no marchan bien en Venezuela, aquí no hay democracia, no vamos a acudir a un evento electoral porque esto es darle estabilidad a un régimen que lo que quiere es estabilidad y gobernabilidad. si el reparte Maduro o el régimen o los capitostes del régimen reparte algunas alcaldías porque eso va a ser, eso no es una elección, ahí van a distribuir o van a asignar, eso ya está negociado algunas alcaldías, ahí se le va a dar gobernabilidad, estabilidad a un régimen que está haciéndole daño al venezolano, que está bueno, acabando con todo y nosotros vamos a decir y lo que me me llena de de incomodidad es que uno ve candidatos supuestamente opositores con musiquita, con jingles, perifoneando que vayan a votar el 21 para ganar espacio, que van a estar ganando espacio, el régimen se debe estar riendo de todo esto, nosotros lo que tenemos es que demostrar que no estamos de acuerdo con este proceso electoral porque ya habíamos decidido desconocer, inclusive todo comenzó con la con las elecciones de creo que en el 2018 de Nicolás Maduro que se desconocieron esas elecciones y previamente también habíamos desconocido, después habíamos desconocido las elecciones de alcaldes previamente, miren, aquí esto es un gran negocio que se está presentando entre algunos sectores opositores, cuando digo opositor es un decir, porque eso no es opositor, opositor no es el que negocia con el gobierno, opositor es el que le hace resistencia al régimen, lo que lo quiere desalojar para ocupar espacios de poder, esto no lo quiere desalojar, ellos quieren convivir, ellos quieren cohabitar, quieren repartirse cuotas de poder, que no es de poder sino de nóminas, ok, de recursos, de dinero que en nada favorecen para la libertad del venezolano, entonces, el 21 de noviembre debemos dejar los centros de votación solos, a usted no le causa alguna extrañeza, no le causa que algunos políticos que se habían ido para evitar ser encarcelados, ok, que los habían inhabilitados injustamente, ahora se presenten como que si nada hubiese ocurrido, como que si no tuvieran un expediente, un expediente mal hecho, por supuesto, o fabricado en la mentira, pero no es que pareciera que hubo una especie de perdón entre el verdugo y el perseguido, pero eso sí, que se le garantice, el perseguido que le garantice a su verdugo que se va a presentar como candidato, le quita la inhabilitación y cesa la persecución y quizás le desaparece el expediente. Son negocios, son transacciones y ¿por qué creen ustedes que ocurre eso? Porque al régimen le interesa dar una apariencia de que aquí en Venezuela hay elecciones normales. Bueno, quienes se presenten están legitimando a Maduro, como está claro. Es que también se nos ha olvidado que en las anteriores elecciones a gobernador, supuestamente la oposición ganó cuatro gobernaciones y resulta que uno, que al hermano del que ahora es candidato a la alcaldía del Libertador, Guanipa, el hermano ganó en Zulia, pero no se quiso juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente y lo sacaron. Es que esas cosas, yo no sé por qué aquí una y otra vez el venezolano cae en ese, claro, cada vez menos personas, menos ciudadanos que caen en esa estafa política. Aquí no debemos presentarnos nadie el 21 de noviembre, nadie, nadie después del 21 de noviembre cuando todos estén ya al descubierto los que negociaron, los que se repartieron, porque después del 21 de noviembre así diga que resultó favorecido tal o cual candidato en tal o cual gobernación, ese no va a ser nada, no va a ser nada, no va a ser nada, ojo, o si hace algo en contra de lo que piense el régimen, le nombran un protector, lo inhabilitan o lo encarcelan. Hoy, hoy, 8 de octubre, renunció el alcalde de San Antonio de Tachira, él dice que renunció por cuestiones políticas y tal, y qué sé yo, no, lo apresaron y le pusieron como condición o dejan la alcaldía o sigue preso, bueno, no, con vino o una transacción, imagínense ustedes, y entregó el cargo de alcalde al Consejo Municipal de San Antonio del Tachira. Así va a ser, así ha sido, y así seguirá siendo bajo el esquema de este régimen. Bueno, amigos míos, esta era la conversación que quería tener con ustedes, estos 8 minutos para expresarles mi opinión sobre esa farsa del 21 de noviembre. Y así como hay candidatos engañando a las personas, yo soy un militante de la develación, de la denuncia, un militante de tratar de que abran los ojos a aquellas personas que cándidamente pueden creerle a un candidato que puede resolver algo en una alcaldía o en una gobernación. Apretado abrazo para todos ustedes. Gracias.